bueno voy a poner cada una de las series que hago de calentamiento, las series previas para luego alcanzar 157 kilos y medio de press barca y empezamos vamos a empezar con 157 kilos y medio por hoy le añadimos 20 kilos más para la segunda serie hacer 127 y medio por 5 recetas bueno y ahora ya es la hora de la verdad, 157 y medio a ver si sale, son 3 de 20 aquí lo veis 1, 2 y 3, 1 de 5, 2 y medio y 1, 25 por 2, más los 20 de la barra olímpica